Efraín Mukul, habitante de José María Morelos, denunció públicamente a los inspectores de Sintra por exigirle el pago de mil pesos para dejar pasar sus productos, pero al no acceder le retuvieron la unidad, afectando la mercancía perecedera. El morelense aseguró que estas deplorables acciones por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte ocurren en los retenes de entrada o salida de la ciudad, aprovechando la necesidad de gente humilde con argumentos inaceptables. Efraín Mukul señaló que la dependencia está para apoyar al campesino y no para extorsionar a gente trabajadora. El afectado pidió a las autoridades que vigilen la labor de las dependencias que hasta el momento han dejado mucho que desear, como es el caso de Sintra. Ya basta de dar mochadas. Sintra. 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 Gracias.